¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo en este vídeo, feliz año, primer vídeo del año Puede ser, y espero que sea, el año del millón Quedan menos de 92.000, me empiezo a poner nervioso, queda todavía bastante, pero me pongo nervioso Son los últimos 100.000 antes del millón, ayudadme con una suscripción como estáis haciendo Porque os estáis suscribiendo a tope, está habiendo un apoyo bastante tocho en los vídeos El último vídeo del año lleva 150.000 visitas, bien, bastante buenos likes, buenos comentarios Os estáis portando, la gente que está llevando nueva y además la que ya estaba en el canal Ninguna queja tengo, eh, así me gusta, si seguís así, 2022 será un año muy feliz La verdad que sí, hemos empezado bien A ver, terminamos el año viendo a los jugadores más sobreolorados del año pasado Si no lo habéis visto, es un vídeo muy guapo, pues ir al canal, es el penúltimo Antes de este, pues ese vídeo Y vamos a empezarlo viendo a los jugadores más habilidosos del año pasado Un vídeo que mola de ver Empezamos el año con cositas fresquitas, cañitos, regatitos, pim pam pum Y encima de 10 jugadores distintos Y además, se me ocurre que si a algún jugador no le hemos hecho un reaccionando Me pillo al Gabi y le digo, eh, tonto Vamos a ver a este tío A ver, top 10, show what players Pone, cuidado, show what significará gente que va re loca Eh, Ousmane Dembélé, 23 años, extremo derecho, club, 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 club Barcelona Que no sé ni hablar A ver, Dembélé es bastante habilidoso Hay veces que se le va la puta olla y se le va a regatear Y se acaba regateando a sí mismo Creo que cuando está bien Dembélé es un jugadorazo Porque cuando está bien Dembélé es un jugadorazo ¿Qué pasa? Que está bien cada muchos meses Porque tiene unos problemas con las lesiones bastante locos Eh, parece ser que no va a renovar con el Barça Cuando estoy grabando esto Las últimas informaciones son que el Barça no va a dar ya más de lo que le está ofreciendo Y que si no quiere, que se pide gratis y que les da igual Para mí esto es un acierto Y lo digo totalmente convencido Para mí es un muy buen jugador Es un jugador que tiene unos problemas con las lesiones muy tochas Que ya cobra una pasta y que encima sigue con exigencias Cuando, eh, tampoco ha demostrado tanta cosa en el Barça Ha demostrado que puede ser un jugador único Diferente cuando está bien Pero como os digo, las lesiones pues no le dejan Eh, si el Barça no lo renueva Se ahorra su dinero Y se ahorra tener un tío así en el vestuario Para mí sería un acierto Muy habilidoso Pero, eh, es lo que hay Que sí que desequilibra Es muy habilidoso evidentemente Pero a lo mejor no es tan regateador como los demás Como Dembélé, por ejemplo, que es el que habéis salido antes Depay, Depay, por ejemplo, hace mucha filigrana Hace mucha cosa Tiene un primer toque bastante bueno Como esto Esto es un recurso increíble Es que encima lleva la puta camiseta talla S Que le queda de locos Le queda inhumano, eh Depay, bueno, no vamos a hablar de Depay De su nivel actual Porque sí que es verdad que De hecho se está hablando hasta que el Barça lo quiere vender en verano Porque así, si no, no se va gratis el año que viene Va a durar un año en el Barça, Depay Eh A ver, de momento Bueno Es que esto Sí, es habilidad Pero tampoco me parece nada el automundo Lo que está saliendo Se está dando la vuelta Lo está usando Es que esto es más bien Más que habilidad Como regateador, quiero decir Es más, saber aprovecharse del cuerpo que tiene esto Si esto es una barbaridad O sea, eso lo ha hecho ya más de una vez Pero pues sí, como ya lo había hecho No me parece parando Pero lo que tiene Memphis es que sabe usar muy bien el cuerpo En esos giros Pone luego el cuerpo y tal Pero Vale, bien Bicicleta, sí Seguramente si hubiesen podido sacar más jugadas de Memphis Para estar en este top No me convence demasiado Joao Félix A Joao aquí sí que lo meto Y había uno que me dirá No, quiero tirar el de ti Joao está constantemente en los partidos Haciendo cositas En todos los partidos Tira un regate Un caño Se va de tres Hace una bicicleta Hace un amago En todos los partidos Joao Félix es un jugador Súper habilidad Bueno, esto es un golazo increíble Es un jugador Súper habilidoso De los más habilidosos del mundo En esto estoy 100% de acuerdo Es una barbaridad verle jugar Cuando está enchufado La de cositas que hace Mira, hay un sombrerito Te lo deja Es en el mismo partido En el que le hace el regate Ese a Vallejo Aquí al Real Madrid O sea, es un tío Además, mira, un caño Sale de dos Se lo hace a Casemiro Y al que le hace el caño Es a Carvajal O sea, quiero decir Pues vale Contra el Chelsea también Cierto, hizo cositas El otro día De hecho, en el partido Que perdíamos en Granada Dio dos palos, me parece O dio un palo Metió el gol este Que es un gol de habilidad pura Porque el regate Que le hace a Ancel Tra Y luego, como define Es de regateador De habilidad Aquí con este estoy Bastante de acuerdo Se me quedan Me empiezan a mirar A la cabeza jugadores Como si hay Maximín Que supongo que estarán Rashford Vale, Rashford Lo que más destacaría Yo de Rashford Yo creo que es la elástica Este prive Haces una elástica Tú que te quedas De parte de la tibia Bueno Si te vas a mear A todo el equipo Si vas a padrear tanto Avisa Que yo me asusto Si vas a ser tan padre Me lo dices Porque yo me asusto Bro, vaya caño Me esperaba de todo Menos esa porra, eh Va a cerrar las piernas Pero ya muy tarde, eh Sí, Rashford Rashford va bastante loco, eh Encima tiene 5 skins de FIFA Como si importase mucho eso, ¿no? Pero Sí Yo a Rashford le metería 100% 100% En un top de 10 Mejores regateadores O de 10 jugadores Más regateadores Ya no mejores Pero Más regateadores A Rashford le meto De tirón Es muy heavy el pavo O sea Bueno, tú Acabó en gol Se ha liado, ¿no? ¿Acabó en gol esto? Dime que sí Uf, qué pena Cositas, eh, Rashford Mejor que Mbappé, eh Según X. Buyer Tiene cosas, eh Tiene cositas, Rashford Para destacar, la verdad No sé si va a ser mejor que Mbappé Pero Para destacar tiene cosas, eh Parece que no se le da mal el fútbol, eh Uf, qué regatitos Ole Sí, sí, me gusta, me gusta Pasa ya al siguiente Pasa al siguiente ¿Eres inglés o te gusta la Premier, eh, amigo? Kylian Mbappé Vale También Sí Me gusta Se me ocurre También tiene que entrar Bueno, sí Lo decía como diciendo Sí, bueno Imagínate ¿Quién más? Vale Jadon Sancho O Jadon Sancho Le ponen en el Borussia Porque en el United Le está costando un poco, eh Y mira que yo me creía que iba a ser Desde el día uno Una locura Ha dejado cosas Y que es verdad que No me acuerdo Que hizo un partido bastante, bastante bueno No sé si dio dos asistencias Y metió un gol o algo así Pero sí que le está cortando Este tío también También le encanta, eh A este tío en la banda también Sobre todo Es más bien cuando está en la banda Que es donde suele jugar él Pero cuando cae a banda Es cuando dice Venga, aquí tengo espacio Me voy a divertir un poquito Ha intentado un caño Y no le ha salido, eh Esa jugada la has puesto un poquito Pero era un rebote Bueno, esto es una barbaridad Este puto regate Es una barbaridad Eso es una cosa ¿Y qué hace luego? Facilita el primer palo La verdad que sí Aquí, aquí Cuando cae a banda Dice, venga Vamos a juguetear un poquito Venga Estoy en el patio de recreo Toma Venga, se la hago al de quinto Estoy en cuarto Y se la hago al de quinto B Toma, te la has llevado a máquina Los panas en el recreo Cuando jugaban contra los mayores Y se creían literalmente Cristiano Ronaldo Pues este es Edu Sancho Final 3 Cuidado Cuidado Sai Maximín Os lo he dicho Este tío también Entre la bandana Gucci Y las trenzas Es el puto El pana Travis Literalmente eres tú Cuando presionas Todos los botones en el FIFA Porque no sabes regatear Puedo ser yo en FUT Champions Perfectamente Creyéndome Gravesen Literalmente O sea, es literalmente Apretar todos los botones Este tío es muy heavy Por cierto En Newcastle Que dicen que Va a hacer fichajes tochos Entre ellos Trippier del Atleti Que pueden pagar 30 millones al Atleti Y 9 al año a él A mí eso me parece ¿Qué coño ha hecho ahí? Vaya hostia Se ha llevado ¿Qué hace? Bro, vaya palo Le ha pegado, eh También te digo El otro asesino Vaya criminal, eh Pero, a ver Sí que es verdad Que los estaba vacilando un poquito Los estaba vacilando un poquito En esto estamos de acuerdo Pero es lo que os digo Este tío Completamente loco, eh Por cierto En mi modo carrera Va muy loco también Pero Uuuuh Qué precio Bueno, el 5 ha dicho Mira, yo me piro de aquí Porque me va a caer encima Un caño Y 4-3-3 Me va a sacar Cada semana Tú recordándomelo Es que encima Lo que tiene 6-1 Es el puto swag Que me lleva Bueno, zaja Otro coleguita Que juega Pone extremo Pero también juega delantero Otro que también Le encanta, eh Otro que le encanta Le encanta que se le vea, eh A zaja también le encanta Que se le vea Es como se ve a Maximil Le gusta mucho 4-3-3 En el buen sentido, eh Pero le encanta salir en tops Madre mía Es que me parece una barbaridad La velocidad Siempre lo digo, tío La velocidad de piernas Que tiene esta peña, bro En plan, para controlar la bola Lo chutala Luego a definir La ha costado Pero sí que es verdad Que Es que le da igual Si es que le salen 3 Y se la suda, tío Es increíble Es literalmente Tu primo mayor, eh Pop Tu primo mayor Cuando jugaba contra ti, eh Cuando él tenía 16 años Y tú tenías 9 Literalmente eso, eh Tirándote elásticas y porras, eh Es eso, tú Parece el abusón El repetidor de clase, eh Jugando en el recreo Qué heavy ¿Y quién? ¿Quién? Bueno Neymar Junior Sí que es verdad Que tenía que ser Mira, si te hace Ese caño Y encima te mete ese gol A la escuadra Yo le digo Mira, haz lo que quieras Haz lo que Porque se le ha ido O sea, quiere decir Porque se le ha ido Pero ese gol era una Pero Esto es así Oye Videazo Para empezar el año Me ha gustado, eh Muchos regatitos Muchas cositas Me ha gustado Ponedme a vosotros Si el top Os parece que está bien Quizá el orden Pues no sé Pero si habéis echado en falta A algún jugador Que haga muchos regates Jugando actual, eh Del año pasado Plan Que hubiese podido entrar En el top De los mejores regateadores Nos vemos muy pronto Nos vemos muy pronto Os quiero mucho Seguid dándole apoyo Vamos a por el millón Como digo Es gratis suscribirse Queda menos de 92.000 Está Queda poquito No voy a decir que está chupada Pero casi Así que vamos para arriba No voy a decir que está chupada Pero creo que está chupada